Ok, aprendamos acerca de Sequelite, claro que hemos usado Sequelite en proyectos anteriores pero cada quien podría ver estos proyectos en un orden digamos arbitrario, en cualquier orden dado, entonces preguntemosle aquí a ChatGPT lo siguiente, ¿qué es Sequelite y para qué sirve, para qué sirve, porque, ah ya se presiona el botón, Sequelite básicamente es una base de datos basada en SQL, tiene una característica particular respecto a otros sistemas de bases de datos y es la de el almacenamiento en un archivo, no es tipo proceso como por decir MySQL, Sequel Server, Oracle, PostgreSQL, etc. Por aquí se describen cada una de las características, Sequelite es un sistema de gestión de bases de datos relacionales, olvide decir esto, o sea que utiliza el modelo relacional para expresar el almacenamiento, son básicamente tablas que están interrelacionadas por una llave y esa interrelación representa como los datos se relacionan entre sí, por ejemplo, un autor, un escritor puede escribir uno o más libros, puede escribir uno o más libros, es una relación, una relación de uno a muchos, es decir, pongamos por ejemplo Fernando Vallejo, este escritor ha escrito varios libros, entre ellos digamos, Los Días Azules, El Mensajero de Porfirio Barba Jacob, es una biografía de ese poeta, y El Don de la Vida, etc. Son muchos libros, no nos vamos a concentrar en ese listado, ok, entonces ese autor tiene asociados varios libros, puede ser cero libros, como puede ser cualquier cantidad de libros, por ejemplo, si nombráramos a Dostoyevsky, él podría tener, yo le aproximo unos 32 libros, es la bibliografía completa de él, dice que se caracteriza por ser ligero, autónomo, de configuración simple y sin servidor, es decir, no necesitamos instalar nada, simplemente crear un archivo y ya está, ahí se almacena todo. A diferencia de otros sistemas, voy a activar por aquí la herramienta de señalización, a diferencia de otros sistemas de gestión de bases de datos como MySQL, PodgreSQL, SQL Server, SQLite no funciona como un proceso aparte con el que el programa principal se comunica, en lugar de ello, se integra directamente en el programa, esa integración directa básicamente es un archivo embebido, ahí dentro del mismo sistema, listo, entonces, para que tengamos esa parte muy en cuenta, perfecto, mientras tanto voy a subir el video anterior, un segundo, ok, que más tenemos, características, es autónomo, sin servidor, configuración simple, transaccional, permite ACID, es multiplataforma, trabaja en todos los sistemas operativos y provee soporte para múltiple, para muchos lenguajes de programación, Java, Cichar, claro, Python, Kotlin, cualquier lenguaje de programación de aplicaciones, es una ventaja gigante porque la misma base de datos sirve, puede abrirse, manipularse en cualquier lenguaje, cada lenguaje tiene un conjunto de librerías que permite la manipulación de una base de datos de este tipo, bueno, aquí nos da el uso para aplicaciones móviles, de escritorios, sitios web, para hacer pruebas, para sistemas embebidos e internet de las cosas, perfecto, cómo podemos empezar a crear esa base de datos, existe una herramienta que se llama SQLite DB Browser, es esta, DB Browser for SQLite, es el nombre correcto, esta herramienta, bueno, aquí están especificadas las características, aquí podemos ir a descargas, descargas y está para los diferentes sistemas operativos, Mac OS, Windows, Linux, voy a descargar, creo que en esta computadora ya está instalado, el proceso de descarga e instalación es muy sencillo, no tiene ciencia, SQLite, aquí ya está abriendo en esta computadora, esperemos unos segundos, aquí está la ventana, DB Browser for SQLite, esta es la versión 3.12.2, en qué versión está acá, es la misma, 3.12.2, ya, ¿cómo creamos la base de datos? nosotros tenemos un directorio acá, voy a crearlo aquí, voy a crearlo, DB, aquí el archivo se va a llamar, bueno, solamente necesito la ruta por ahora, voy a copiar la ruta, y acá le decimos new database, nos vamos a esa ruta, y a ese archivo lo vamos a llamar tareas, o todos, para manejar el mismo vocabulario, .db, aunque también podría ser SQLite, SQLite3, DB3, así está bien, y ya nos permite, ya nos da la opción de crear una tabla, crear una tabla, aquí sería, digamos, el título de la tabla, el nombre, y luego empezar a crear las columnas, ok, esa es una forma, o sea, a nivel visual, a través de esta interfaz, de esta ventana, podemos hacer, básicamente la creación de la tabla, pero, utilicemos ChatGPT, para generar el código SQL, para la tabla, para la tabla, todo, eres un experto, en SQLite, quiero una tabla, con las siguientes características, entonces, una tabla, que se llame, todo, y que tenga, las siguientes características, campo, auto incremental ID, que vaya de uno en uno, título, de la tarea, cierto, fecha de la tarea, cuarto, necesitamos saber si está completada o no, como, un campo, que indique, indique que es, que está, que indique, si la tarea, está terminada o no, que más necesitaríamos, digamos, fecha, creación, fecha, modificación, hasta ahora van seis campos, cual otro necesitaríamos, eh, título, fecha de la tarea, pues, este, fecha de la tarea, puede ser fecha de creación, realmente, entonces, sería así, estos campos, pensemos que otro, cuáles, cuáles campos adicionales, podrían ser relevantes, eh, voy a ver la interfaz, un momento, básicamente, esto tiene un título, no hay otro atributo, que, que identifique cada tarea, entonces, eh, enviamos la solicitud, enviamos la solicitud, y esperemos, a que se complete, ahí, eh, la, la solicitud, sobre chat GPT, que nos dice, básicamente, lo que está ahí, en ese campo, el código, de texto, es el código, no necesitamos nada más, ok, copiaré, este código, y, voy a ir a, a, DB Browser, for, se que light, entonces, aquí, en la sección, donde dice, execute, se que, ahí, vamos a, a pegar el código, y, básicamente, ejecutamos, a ver, execution, dice que la ejecución finalizó, sin errores, todo está bien, y ahora, aquí está la tabla, recién creada, la tabla, todo, con los campos, que le especificamos, ok, perfecto, perfecto, listo, listo, eh, hay unos atributos, a tener en cuenta, eh, bueno, el ID es autoincremental, el título no puede ir vacío, la fecha de tarea es texto, no existe un campo, para representar una fecha, un, un campo, un tipo de dato, para representar fechas, en sec el light, si existe boolean, y, podemos hacer un check, para indicar, que el único valor, que puede, los únicos valores, que se pueden almacenar ahí, sean 0 y 1, la fecha de modificación, también es un texto, nosotros, nos debemos de encargar, de generar, esos valores, listo, eh, ya está, entonces, voy a hacer un commit, y antes, acá, lo voy a decir, eh, right changes, y acá, escribamos, eh, creación, de la base, de datos, con la tabla, to do, listo, entonces, dejamos hasta aquí, y continuaremos, en el siguiente, video, hasta entonces, antes,